Vengan, vengan Con la pila de arriba? Puta, igual es buena idea weon Péguenle a Blitz, es lo posible Es un mago Murió ya Me volvieron Ya, péguenle al... al Centauro No logro distinguir el nombre No, ahora cambian al Todatz Al... al Todatz Todatz, Todatz, Todatz Ya, muerto, ahora el Centauro Ya, el último Ya, cagaron todo Nos rozamos ahora weon La venganza